¿Qué es la presencia de la provincia de Misiones? De la provincia de Misiones quede bien sentada en cuanto a lo que tiene que ver con las discusiones futuras, a lo que se viene y lo que todo el mundo habla, la famosa letra chica de cada una de las reformas que se van a realizar en el Estado, o que se van a proponer para realizar en el Estado. Exacto, dijo el gobernador a través de su cuenta de Twitter, celebramos el diálogo, el encuentro y vamos a apoyar todo lo que sea beneficioso para los misioneros, ¿no? Claro, sin duda, por eso digo que es muy importante poder estar en este tipo de eventos, pero por sobre todas las cosas de las discusiones a futuro que se vienen, discusiones a futuro que se darán con los equipos técnicos de las diferentes áreas en los que se quieran implementar las reformas, y trabajar fuertemente, ¿no? Para que esas reformas sean beneficiosas para todos los misioneros y apoyar a todas aquellas que sean beneficiosas para nuestra provincia y para la Argentina. Doctor, buen día. Buen día. Bueno, a unos días de las elecciones, ¿cambió un poco el análisis o sigue siendo más o menos el mismo de los resultados, digo? No, yo tengo una lectura que es muy optimista en lo que tiene que ver a los resultados que se dieron a nuestra provincia por varias cuestiones. La primera es la capacidad de nuestro espacio político de consolidarse como un espacio provincial defendiendo los intereses del pueblo de la provincia de Misiones y que esa transmisión de lo que genera nuestro espacio político haya llegado a la mayoría de los misioneros que nos votaron. Eso damos un paso trascendental en esta época donde se habla de la nueva política. Por un lado. Por otro lado, considero también que fue iniciar una nueva era en cuestiones que tienen que ver con la comunicación en la política. La comunicación en la política ha cambiado muchísimo y nosotros que somos un espacio político que viene de una época donde la política se trabajaba de una manera diferente en materia comunicacional y todos también, ¿no? Porque hay otros espacios que también lo hacen. Habernos podido contactar con el electorado de maneras diferentes y haber tenido un caudal electoral importante para nosotros también. Fue algo innovador, algo nuevo. Una lectura muy acertada en la estrategia política también. Y por sobre todas las cosas, mostrando que la renovación realmente renueva figuras y tiene en la reserva de los jóvenes un importante patrimonio. Eso le iba a decir que la renovación presentó muchos candidatos por ahí que no tenían una experiencia de gestión atrás. Mientras que Cambiemos, por ejemplo, tenía ex candidato a gobernadores, ex diputados nacionales. Digo, las listas provinciales, ¿no es cierto? La renovación presentó muchos jóvenes que por ahí estaban sin experiencia. Sí, sin duda. Yo lo afirmé desde el primer momento que la renovación fue la verdadera renovación de lo que la gente espera de la política. De esa cantera de dirigentes y de personas que vienen de la gestión pública algunos y otros no. No, vienen totalmente de otros ámbitos, que es el ámbito de la sociedad, insertados en la política y en esta nueva política. Eso genera ese recambio generacional genuino, pero que no es un eslogan de decir vamos al refresh o vamos a cambiar las caras de la política de la renovación, sino que se dio en los hechos. Los cambios de las caras de la política en la renovación lo vamos a poder poner comparativamente también con las otras listas que se dieron, a excepción de uno u otros dos de la oposición, que no presentaron las caras que se vienen encontrando en la boleta desde hace más de 10 años. Por eso celebramos que nosotros hayamos podido tener este recambio importante sin resentir el caudal de la estructura política y mucho menos del caudal de votos de la renovación. Hemos sacado más votos que en las legislativas anteriores, hemos tenido la posibilidad de hacer ingresar 10 diputados cuando en la última legislativa habían ingresado 9 por nuestro espacio político, tener la posibilidad de recuperar la gobernabilidad y la presidencia del Consejo Deliberante en la ciudad de Posadas, incrementando aún habiendo tenido un resultado adverso en la ciudad, un caudal de votos importantes que nos permita tener 3 concejales sobre un total de 7 que se ponían en juego las bancas. Haber tenido la posibilidad de que Arroyo del Medio, que era el lugar donde se discutía una intendencia, haya quedado en manos del Frente Renovador, y así como también en los otros municipios de la provincia de Misiones, tal es el caso de Puerto Rico, del Dorado, una excelente elección en Oberá, donde se trabajó muy bien, más allá de los resultados que se dieron, el Defensor del Pueblo, de que forma parte de la estructura de nuestro espacio político, Puerto Iguazú, bueno, todos lugares donde realmente estaba muy complejo, y ustedes lo saben muy bien, días y horas previas y meses previos a las PASO y el mes previo a las elecciones generales. Entonces, no hay ninguna duda de que para nosotros es una fortaleza enorme. Es una provincia donde vinieron los funcionarios de la oposición más encumbrados en materia política a nivel nacional, han estado, y algunos dos veces, haciendo actos políticos en la provincia de Misiones. Bueno, esto se vio muy pocas veces, y sin duda que muchas veces esto parece que es algo que se dice al pasar. No, no, no se dice al pasar. Eso tiene que ver con que hubo una campaña política destinada fundamentalmente a hacer una oposición férrea a la renovación en la provincia, y la renovación de todo, ha salido airoso. Entonces, son cuestiones importantes, también nos dejan la lectura del electorado. La lectura del electorado, que uno no debe mirar hacia el costado los resultados de Posada, no debe mirar hacia el costado los resultados de Oberá, por ejemplo, ¿no? O los resultados de San Vicente, ante una fuerza provincial también. Pero yo destaco dos cuestiones que por ahí no las he escuchado mucho en los análisis. La fuerza provincial, que significa el Frente Renovador, y el Partido Agrario y Social, otra fuerza provincial, se llevan más del 50% de los votos en esta provincia. O sea, hay que tener mucho respeto a que el misionero ha votado, en su mayoría, a dos fuerzas provinciales, ¿sí? Si nosotros sacamos la cuenta, 40 y pico por ciento el Frente Renovador, y un, creo que 12, 13 por ciento el Partido Agrario y Social. Son dos fuerzas eminentemente misioneras, con sello misionero, ¿sí? Con ADN misionero. Entonces, creo yo también que eso es un fuerte mensaje, de respaldo al gobierno de nuestro espacio político, a Hugo Pasalaco, pero sobre todas las cosas, entender que el misionero quiere lo suyo.